Encontrar un para qué sobreviví. La palabra traslado tenía alguna connotación especial. Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imaginate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar, uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? No sabía lo que había pasado, yo lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, así, machear todo. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte.